Urge ya que en México se establezcan políticas de Estado, celebro, festejo que una mujer como María Consuelo Mejía, que además de ser católica es inteligente, cosa que no es muy común. Yo soy católico, malo, pero me considero inteligente y que alguien diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica me ofende y ofende a muchos católicos que ni siquiera están presentes para defenderse en este debate porque entre otras cosas aquí no tendríamos por qué estar discutiendo de religión. Por lo tanto, solamente quiero anotar para quien hizo esta afirmación que George Lemaitre, uno de los autores, de los primeros autores en hablar de la teoría del Big Bang, es un sacerdote católico, que Luis Pasteur era católico, que Marconi se ofanaba de ser católico, que Volta, de donde viene la palabra voltaje, resulta que también era católico. La inteligencia no está peleada con la fe, la inteligencia está peleada con la necedad y juzgar a otros sin conocerlos es resultadamente necio. Gracias, presidente.